Se le va a dar mucha fuerza también al apoyo escolar. El año pasado fue como un año piloto, no se hizo nada en la parroquia porque la parroquia estaba cerrada, pero este año se les va a dar un espacio a los chicos que muchas veces en su casa no tienen, ni siquiera un escritorio, para que se puedan concentrar y para ayudarles a hacer la tarea. Para el apoyo escolar vamos a necesitar voluntarios, son deberes muy básicos, así que cualquiera puede ayudar, donar un par de horas por semana y venir a la parroquia, averiguar los horarios en que van a venir los chicos, seguramente va a haber un turno a la mañana y otro a la tarde. En esta campaña nosotros cubrimos los tres niveles educativos, nivel inicial, primario y secundario. De nivel inicial particularmente estamos necesitando la bolsita de higiene, una toallita, servilletas, un mantelito chico, un vasito o una tacita de plástico y un jaboncito. Y también en nivel inicial suelen pedir apoyatura con respecto a cartulinas, afiches, resmas de papel, hojas de colores. Bueno, y para nivel inicial y primario en particular estamos pidiendo especialmente los cuadernos tipo A4, que le están pidiendo ya nivel primario y secundario, lápices de colores, tijeras, set de geometría.